Carayos de la Sierra, su compa Betillo Guerrero, esto se llama Una Virgencita, dice Yo sí que es lo que navego en la bolsita, los bolsos Taca el verde es un fierrito y el plumón para el avión Sé que mucho se la pasa queriendo ser como yo Imposible hacer billetes sin pararse del señor Sigo siendo el mismo morro pero ahora me va mejor Era andar pidiendo chichi, la neta no me gustó Una Virgencita en mi piel llevo grabada Llamando a penita, ahora son gruesas las tacas Bateando en las grandes ligas, hoy nomás me ven pa' arriba Pa' abajo va la saliva Cierro Colorado, su compa Betillo A los panas bojosos, padrón Agresores son los que se mueven, nos paramos de chambear En negocio, en mi deporte, soy todo un profesional Hoy las niñas llegan solas, no han dejado de llamar Me volví muy selectivo, quiero pura calidad La verdad es toda la envidia, no me da pendiente ya Yo ando enfocado en lo mío, sigo dando de qué hablar Una virgencita, en mi piel llevo grabado Ya no ando a penitas, ahora son gruesas las vacas Bateando en las grandes ligas, hoy nomás me ven pa' arriba Pa' bajo va la saliva Ya no ando a penitas, ahora son gruesas las vacas No ando a penitas, ahora son gruesas las vacas No ando a penitas, ahora son gruesas las vacas Gracias por ver el video.